Ok, continuamos nosotros Un poco de más se va por aquí para todos ustedes Amigados con los planes Estilo violento Salud para la gente que va llegando La gente de Jalisco ¿Qué tiene compa José? Por ahí seguimos con algo Se titula Estilo, estilo italiano compadre Y arranca esa compa Shai Vestido al amor Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene finta de estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa En toda la pleba Yo soy de Sarasar Porque Abel no vente la organización Me gusta el trabajo Y hay dedicación Me gusta la fiesta Lo voy a negar Seguido amanezco Con grupos tomando Mujeres canciones Para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán También California También California Las Vegas Nevado Me ha tocado andar Al fin de la vista Les voy a pasear Hablar de negocios Para trabajar También por el monte Y es necesario Allá por la sierra Yo me he arreglado Siempre he acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna en el cholo El güero bastida Se brinda su apoyo También es mi amigo Al malito gordo Quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el chavo feliz Estoy a la orden También con los santos Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Destino a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta Tiene muy buen corte Se hace distinguir Será americano Tal vez militano Pero tiene tinta De estilo italiano Lo miras tranquilo También te ha ocupado A veces sonríen Que Así es Abelardo 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 Abelardo